Estamos avanzando en la lucha contra la corrupción. Varios políticos grandes están en la cárcel o cerca de ella y votamos a un montón de estos sinvergüenzas corruptos del Congreso. Ya no están más ahí. Pero, ¿es suficiente? Imagínate esto. Estás en la calle y de repente, te arranchan la billetera o el celular. ¿Qué pasó? Una moto te estaba mirando, eran dos patas, se detuvo unos metros atrás tuyo, el pata te arranchó, corrió, se subió a la moto y siguió para adelante. La policía lo detiene. El que dirige la moto dice, no, yo no hice nada, yo no le arranché nada, yo solo estaba manejando la moto. Algo así es lo que ha pasado ahora. Porque efectivamente los políticos corruptos, que efectivamente son unos ladrones, los están persiguiendo y metiendo en la cárcel. Pero, ¿y a los empresarios? ¿Y a los que dieron la plata? ¿Y a los que luego sacaron un montón de ventajas del Estado? ¿Que posiblemente son los que estaban dirigiendo la moto en complicidad con estos otros choros? ¿Qué? Les voy a poner tres ejemplos de esto. El primero, Graña y Montero. Es una gran empresa nacional, socia amiguísima de Odebrecht. Pagaron cientos millones de dólares de coimas en una cantidad de obras. Ninguno está en la cárcel, ya casi ninguno está perseguido. Siguen cobrándonos las tarifas del metro, los peajes. Siguen haciendo negocios con el Estado. Y junto con esa empresa hay otras doce del Club de Constructoras Corruptas que... Casi parece que no ha pasado nada. Segundo ejemplo. José Klimper. Ex Secretario General de Fuerza Popular. Llevaba maletines con 200 mil, 250 mil dólares a pagarle a las radios lavando el dinero de Keiko Fujimori. Gran empresario exportador, beneficiado por las exoneraciones tributarias dadas por Fujimori y ahora prorrogadas por este gobierno. Y ese señor sigue sentado en el directorio del Banco Central de Reserva, en reuniones todas las semanas decidiendo qué hacer con los miles de millones de soles del dinero nacional. Tercer ejemplo. Dionisio Romero. 3 millones y 600 mil dólares entregados en maletines a Keiko Fujimori semana tras semana. Sacó en su favor toda una campaña contra los octógonos informativos. Todavía sigue siendo presidente de Alicorp, la empresa que tiene el virtual monopolio de los aceites, las galletas y las harinas y los fideos en el Perú. Y no pasa nada con esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debe hacerse? Bueno, en primer lugar la fiscalía. Queremos bastante a los fiscales, pero en este tema tienen que ponerse moscas. Aquí hay más acusaciones y gente que perseguir porque aquí no solamente hay un tema de políticos, hay empresarios que sacaron ventaja de esto. En segundo lugar, oigan, esta gente pagaba coimas y luego eso lo descontaban de sus impuestos, pagaban menos impuestos al Estado por pagar coimas. ¿Cómo es eso posible? La SUNAT tiene que perseguir a estos coimeros que encima han defraudado al Estado. Y, por favor, las exoneraciones tributarias que han sacado, la banco, la agroexportación, la minería, gracias a haberse comprado estos políticos corruptos, tienen que terminar de una vez y para eso está este nuevo concurso. Tercer lugar, la forma como el Estado contrata. ¿Cómo es posible que el Estado siga contratando con constructoras corruptas que le han robado al Estado miles de millones de soles? Eso tiene que terminar y hay que cambiar la forma como el Estado hace estos contratos. Soy Pedro Franque, hablando de la necesidad de enfrentar a los empresarios corruptos en 3 minutos.